Hola amigos sean bienvenidos a la sexta guerra de la temporada 23 y si esta vez que no vi nos enfrentamos a New Nation iba a ser una guerra increíblemente difícil como ustedes saben en la temporada pasada New Nation nos venció fue la primera derrota que tuvimos en la temporada pasada que pues bueno luego terminó en perder el primer lugar entonces teníamos ese mal sabor de boca de la temporada pasada y sabíamos que teníamos que ganar teníamos que vencer a New Nation para poder obtener ese primer puesto nuevamente todavía no lo obtenemos pero es el primer paso entonces me tocó en la primera sección el camino 6 chavos como vieron ese Doom no me dio ningún problema si se preguntan cómo es que lo puede cuequear es porque el enemigo desplegó con el nodo global de proteger ok entonces ese nodo global no beneficia a Doom y pues es muy fácil de cuequear en ese nodo que es difícil ok porque el primer nodo era de furia y si te llega a golpear te mueres eh pero bueno la antorcha humana no me dio ningún problema todas estas peleas del quake pues lo estamos haciendo en velocidad rápida porque pues la verdad son bastantes esta guerra utilicé muchísimo a quake y si se preguntan por qué es porque es una diosa quake es una counter perfecta para este nodo global para este nodo global ella destroza por eso es que al menos a nosotros no nos gusta poner ese nodo global porque muchísima gente muchísimas alianzas tienen estos counters como quake porque pues prácticamente para poder entrar en una alianza top un requisito es saber utilizarla entonces por eso es que nosotros no lo ponemos pero bueno eh es algo diferente a obstinación y en este en el bueno en el nodo pasado del Havok igual no me dio ningún problema ya saben que cuequear es sencillo siempre y cuando puedas mantener el poder del enemigo y aquí tenemos en este nodo creo que es primera vez que me toca darle a una wasp en el nodo 22 entonces eh tengo que tener mucho cuidado si se fijan bien estoy haciendo puro gancho porque eh pues cuando hace su gancho o hace especial uno ve en ese timer tú ahí la puedes golpear libremente porque no te elude pero mientras no tiene ese timer cargando te puede eludir cuando la golpeas entonces por eso es que yo hacía nada más golpes de gancho mientras estaba aturdida porque pues así no me puede eludir entonces al final no me dio ningún problema pude haberle dado con quake también pero dije no de por sí ya estaba gastando bastantes orbes porque si se fijaron bien al inicio de la guerra chavos activé los potenciadores pesados los mamalones los de whale si los de seis horas los activé me quedaba uno de cada uno de ataque y de ataque y vida y decidí hacerlo y esto pues en sí sí me afecta un poco a quake porque quake no es amiga de las suicidas entonces pues eso me complica mucho en el sentido de que voy a perder bastante vida a lo largo de la pelea aunque pues si se fijan bien las peleas del quake están tardando menos de un minuto para poder matar al enemigo pero ese minuto es suficiente para perder entre 20 a 25 por ciento de vida por pelea vean nada más esa tormenta x como está muriendo apenas dos conmociones y en la tercera se murió pero a costa de que que voy perdiendo como 20 por ciento de vida por pelea entonces pues si al final esta terminó siendo una guerra costosa en orbes porque pues en su mayoría utilicé a quake solamente en todas las peleas que he tenido por el momento warlock bueno la wasp ha sido la única pelea que utilicé a warlock y bueno vieron ahí contra ese culo obsidian hombre la neta la neta que si se me pusieron así porque en este punto nosotros íbamos ganando 6 a 1 no 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 si si 6 a 1 y pues no quería morir y qué bueno qué bueno que no morí contra ese culo obsidian porque luego terminamos muriendo dos veces más y ya iba pareja la guerra o sea bueno no tan pareja pero íbamos 6 a 3 en otras alianzas 6 a 3 es súper pareja aunque nosotros después de esos dos errores que cometieron después de la primera muerte sinceramente ya era muy difícil que muriéramos entonces contra este silver surfer decidí darle con todo y nodos enlazados porque el nodo enlazado que le da el de la izquierda es hiper recuperación y el de la derecha aumento en robustez entonces sinceramente no lo beneficia en nada y pues ya tenía energía entonces dije de una vez vamos a movernos y justo antes de que se me acabara el potenciador los potenciadores de 6 horas tenía que darle este boy porque este boy se puede complicar en este nodo no tanto porque se beneficie de él sino porque es boy chavos o sea si boy te llega a golpear con su especial te va a aplicar una desventaja entonces tú para que te puedas igual quitar las desventajas tienes que hacerle 10 golpes entonces aquí luego tuve la mala suerte que me puso petrificar pero ya teníamos 7 de combo entonces al final logramos quitarnos de esa esa desventaja y ahora lo que estaba tratando de hacer es siempre que se me fuera a aplicar la desventaja de void tratar de estar cerca de los 10 golpes para que así pues no se me aplique la desventaja y me la purifica al instante entonces aquí estoy esperando dejé que me tirara el especial 1 dije no lo voy a contraatacar ok le tiro un golpe especial 2 me quité la desventaja por el purificado porque llegué a los 40 golpes y nuevamente no quise arriesgarme porque si vieron al inicio de la pelea estaba teniendo una teniendo una muy buena pelea pero pues no quise arriesgarme era un boy de rango 3 todo puede suceder y ahora sí amigos vean estas peleas esta pelea que tuve aquí chavos fue mi favorita mi favorita por más me encantó esta pelea me tocaba darle a este dragon man en el nodo 49 entonces dragon man se beneficia del nodo global de proteger ok entonces si tú le haces más daño del que puede recibir por turno el dragon man activa una ventaja que es un escudo de protección como el de la mole entonces pues tengo que tener mucho cuidado por eso es que esperé yo a que se expirara mis potenciadores de 6 horas porque pues tenía que darle con potenciador de vida nada más no activé ni potenciador de ataque ni el verde nada más me activé el potenciador de vida para tener más vida y poder pues en caso que la cagara porque amigos esta es una pelea complicada si se fijan bien casi casi la mitad de toda la pelea me la he pasado en mi pared y prácticamente así es como te la pasas en este nodo entonces vieron ese doble eludir de todo el gancho y nuevamente es uff estaba yo amigos concentrado a más no poder y tengo la desventaja de que no puedo atacarlo cuando tiene la ventaja de envenenamiento si se fijan bien yo lo empiezo a atacar normalmente solamente cuando tiene la de incineración porque pues no me puede incinerar porque voy es inmune a incineración entonces cuando se ponga el se pone la de envenenamiento aquí yo me espero en mi rincón trato de atacarlo lo menos posible vieron solamente hizo un golpe de ahí espero espero de todas maneras entre más esperes se van aplicando más desventajas en el dragon man lo único que tenía que tener cuidado es que cuando ya tiene el miedo al vacío el dragon man pues mi daño va incrementándose por lo cual puedo activarle la ventaja de proteger en él aquí la regué sinceramente me golpeó y dije chin bueno no pasó nada afortunadamente me golpeó muy débil ese dragon man ningún golpe creo que fue crítico y pues la ventaja que me estoy me estoy curando igual por la desventaja que te aplica es como ese rayito entonces vieron ahí le apliqué lo que es el protección entonces qué es lo que hice intercepté esa es una muy buena forma para poder quitarte la protección si tú no eres un luchador ni largo ni extra largo entonces qué es lo que tienes que hacer interceptar al final vean qué chulada amigos me terminó golpeando luego me terminé curando y terminé con 93% de vida y ahora amigos esta pelea no no era planeada para mí la iba a hacer mi compañero el rector con killmonger pero desgraciadamente mi compañero se puso nervioso en la pelea anterior él le tocaba bajar un hyperion y se terminó muriendo con utilizando a magic se le complicó la verdad ni modo y pues dije sabes que pepe mejor intenta tú al modoc porque en primera yo no estaba ya yo no estaba para nada nervioso yo sé que con void se han bajado al modoc pero sin embargo nunca lo he hecho entonces dije ok me puede beneficiar que este modoc está sin duplicar entonces qué es lo que hace la dúplica de modoc recupera antes su escudo que hace que si lo vas a golpear si va a ser un golpe certero así de que lo vas a golpear en vez de eso te hace bloqueo automático pero no te hace parry ok entonces en una que otra parte de la pelea la regué de hecho en la parte anterior hubo un momento en el que si modo quería me podía atacar porque con mi quinto golpe débil le activé lo que es el bloqueo automático por su escudo ok entonces ahí me pudo activar me perdonó me pudo golpear pero me perdonó la vida entonces después de eso traté de concentrarme un poco más a ser interceptadas a cuando tuviera oportunidad etcétera y la verdad chavos fue muy buena pelea pero le estaba activando la protección a cada ratito porque si vieron si se fijaron al inicio de la pelea yo activé lo que es el potenciador de ataque y ataque y vida entonces dije chin 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 cuando ya estaba en esa parte de la pelea dije de haber sabido no activaba ningún potenciador y me quedaba solamente con el de vida entonces afortunadamente estoy haciendo unas interceptadas amigos muy pero muy buenas y cada vez que activa protección luego luego se la quito ok entonces ahí cometí nuevamente un error que me eludió o sea después de hacer bloqueo automático le dio tiempo de eludir y yo tiré un golpe al aire entonces al final me pudo haber golpeado y me volvió a perdonar pero de todas maneras yo tenía activo el potenciador de vulnerabilidad porque como les dije no había hecho yo este esta pelea nunca sobre todo de jefe nunca lo había hecho y dije pues más vale prevenir que lamentar porque en este punto amigos ya íbamos seis a tres ok de la nada íbamos seis a uno y en el grupo dos ya habían terminado nada les faltaba un camino y el el un compañero nuestro se murió con un amor en el nodo de rabia con guillotina literal le tiró un especial dos y se murió se murió de un golpe de un golpe se murió el último golpe fue el que le dio y le quitó toda la vida y fue una baja tonta la verdad y la otra baja del grupo uno de aquí que les comenté mi compañero que falló contra ese jaipiro entonces dije no debe estar nervioso mi compañero voy a intentarlo dije yo creo que si puedo yo creo que si puedo y amigos las dos veces que se aplicó el fear of the void el miedo al vacío y le iba yo a aplicar el especial uno para que se le ponga la desventaja se aplicaba eh yo no intentaba hacer el timing de hecho ni estaba percatándome de eso y todo salió miren excelente amigos ya estamos a punto de matarlo siento un golpes y ahora sí al final te decidí no eludir ese especial uno dije ya está muerto y logramos bajárnoslo a la primera fue una increíble pelea sinceramente y ahora amigos les dejo con esta pelea que tuve de jefe en el quesito me bajé todos los tres subjefes de la izquierda una mole un apocalipsis un dragon man en el nodo anterior eh de acopio poder con antorcha humana también esa fue una pelea increíble pero nada más les quise mostrar lo que es la pelea del doctor doom de jefe ok este es el jefe el nodo global es de obstinación si se preguntan qué cuenta es es mi cuenta secundaria que creamos hace muy poco tiempo y porque la creamos la creamos con el fin de poder seguir trayendo contenido sobre todo contenido viejo o contenido que ya pasé en mi cuenta principal y pues con la con tengo luchadores limitados obviamente no tengo los mismos luchadores que en la cuenta principal porque pues en la cuenta principal pues le hemos metido varo y a esta cuenta solamente le compramos el sello del aspirante para poder conseguir lo que es el primer rango 3 y volvernos rompetronos porque si ya somos rompetronos en esta cuentita eh de aproximadamente seis meses de de vida y vamos muy bien la verdad de hecho vamos excelente en la alianza de que sovi no hemos perdido ninguna guerra en que sovi chavos es nuestra alianza secundaria la creamos también con el mismo fin del quesito que vaya progresando poco a poco empezamos la primera temporada que comenzamos esta este proyecto por así decirlo quedamos en plata 2 plata 3 y conforme han ido pasando las temporadas siempre hemos ido mejorando la posición en la que quedamos la temporada pasada pasada quedamos en oro 1 casi casi llegábamos a platino y vean ese solo amigos ese solo estuvo increíble y pues si les digo eh casi llegamos a platino y ahorita actualmente con esta victoria que tuvimos si en en que sovi ya subimos a platino 3 a punto de platino 2 chavos eh les menciono si ustedes quieren que suba más video más más peleas del quesito este video debe llegar a mil likes y podemos hacer una nueva sección que sería pues prácticamente guerra también pero exclusivamente de la alianza de los quesitos porque pues actualmente lo que hago es combino y subo nada más una pelea importante en este caso la del jefe y pues les comento un poco no entonces si ustedes quieren una nueva sección que sea exclusivamente de que es obi que es obi eh pues revienten ese botón de like mil likes y lo y lo si lo logramos antes de que se suba eh la próxima el próximo video de guerra comienza la nueva serie si no pues ni modo entonces eh pues si amigos terminamos ganando a new nation si les ganamos 7 a 3 después de esas 3 muertes que tuvimos que sinceramente se pudieron haber eh evitado eh pero ustedes saben todo puede suceder durante la guerra eh pero ya no murimos más eh new nation terminó muriendo una vez más de lo que ya había muerto en ese punto y si nos vengamos nos derrotamos a uno de los dos que nos derrotaron la temporada pasada quien queda chavos si quedan ellos nada más esperemos esperemos se los juro toparnos pronto con ASR créanme va a ser una guerra que a todos les va a encantar gane quien gane sea ASR o sea que no vi va a ser una guerra increíble de esos esos se los aseguro entonces felicidades a los mvp de esta guerra ahí estoy en primer lugar hice muchísimas peleas está el villa y está el rafa todos de diferentes grupos grupo 1 grupo 2 y grupo 3 felicidades a los mvps y pues si ni modo más suerte para la próxima new nation tuvieron muchos errores bueno solo 7 pero pues en alianzas tops es mucho entonces pues si al final nos llevamos esta victoria que sabe rico amigos sabe sabroso así que pues actualmente estamos en segundo puesto ASR sigue estando en primer lugar por los nodos que le dejaron hace unas cuantas guerras porque en bajas somos la alianza que menos bajas ha dado en toda la temporada pero pues eso no es suficiente hay que vencer a ASR para obtener ese primer lugar y vamos a ver qué tal nos va y bueno amigos esto ha sido todo por el vídeo ya saben que si les gustó pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita youtube para que les avise cada que yo suba vídeo y amigos nos estaremos viendo en un siguiente vídeo cumplan en el reto bye